¡Suscríbete! 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 Y ahí comprendí inmediatamente que la percusión sí podía dibujar armonías, incluso melodías, en la rítmica o en las libertades percutidas. No todo es pulso, no todo es ritmo. Está súper claro. O sea, Sergio González, Gabriel Parra, está súper claro. Pero antes había una sensibilidad con respecto al sonido, con respecto a las manifestaciones sonoras. Lo que pasaba, por ejemplo, yo vivía en una casa muy pobre donde no había cielo, había techo solamente. Entonces, de esos pizarreños antiguos, la lluvia golpeaba fuertemente en aquellos años lluviosos de los años 80. Entonces, esa música para mí era una orquestación de la naturaleza formidable. Era algo espectacular. Más encima, me acuerdo que yo tenía seis años y había terremoto y lluvia a la vez. Entonces, llueve y ¡pum! la tierra se mueve. Entonces, esa profundidad de los temblores, mi mamá me enseñó a escucharla. Mi mamá nunca fue a la escuela, pero es hija de mi abuelo, Daniel de la Cruz Torres, Puebla. Y el viejo era tañador. Tañaban en las cajas de las guitarras. Y mi abuela tocaba la guitarra y así dice la historia que mi abuelo conquistó a mi abuelo. Guitarrera, cantora. Mi abuelo cantó a los humanos, a los divinos. Entonces, esa sensibilidad del sonido, obviamente, y de la música, viene desde mucho antes. No sé por qué, empezamos, estaba en la quebrada, y le pegué con un palo a un tarro de lata que había ahí. Y sonaba. Y después le pegué a otro. Y después, en alguna parte, obviamente había visto las baterías, porque ahí en la... Donde está la sede vecinal de la Junta de Vecinos número 3, de la Subido Cementerio, o la Avenida Diego Almagro, más conocida como la calle La Feria, en esa cancha se hacían ramadas y fiestas. Y yo veía tocar a gente batería. También acá en la estación, en lo que se llama, ahí donde está ahora el terminal de buses, ahí también se hacían ramadas, y venían dos, tres orquestas por noche a tocar. Notablemente, no sé, los cinco del ritmo, ponte tú, con el Polito, el Ciego en el acordeón, con el Cheo Rodríguez en la guitarra, el Conejo, el Don Rigo en el bajo. Y había el Tavo Hielbe con los Yecos, por ejemplo, los cinco del ritmo, los copibos rojos. Entonces uno veía ahí tocar la gente de la feria. Y después supe, después, muchos años después, que mi abuelo era tañador, o sea que era percusionista en la caja de la guitarra de las cantoras. Galletas, decía, las indicaciones, indicaciones de, en la quinta recreo aquí, de la Anita, que en paz descanse. Galletas, en dos por tres, y entramos, King Kong en dos. Galletas, dos por tres. Galletas, dos por tres. Galletas, dos por tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo trataba siempre y creo que ese fue algo que pude incidir, influir, decíamos delante. La tercera palabra era influenciar algo en la música de teatro contemporánea en Chile, por lo menos en cuanto a la conformación, que era una conformación bastante ruda, así podría decirse rock, sinfónica o alternativa o moderna, pero bien fuerte. Y sin embargo, lo que yo traté de hacer siempre es prevalecer los ritmos que venían de Sudamérica o que venían de nuestra casa, del Valle del Ligua, de Petorca, de Sudamérica, de Latinoamérica. Y en el fondo reconociéndose con la influencia africana, etcétera. La gran Reina, la gran Reina, la Patriótico Interesante. Compañías que surgieron con fuerza. Y yo me toqué, a mí me gustó mucho, por ejemplo, que la música que nosotros hacíamos en Alice Underground, mucha música que venía de la influencia de los Jaivas, de Pink Floyd, incluso de Rammstein, de un grupo alemán muy fuerte, muy pesado. Pero los ritmos estaban muy presentes. Delgado Arquinta venía de su casa, cerca del Estadio Nacional, a escuchar los ensayos. Una vez que se enteró ya, y además que su amiga, la Montserrat, que era señora, estaba ahí, venía a escuchar los ensayos. A ese nivel. Había gente en Europa, y a eso iba, que en diferentes Holanda, Alemania, Francia, tomaba la música de Alice Underground para hacer entrenamientos. A mí me tocó, gente en Alemania, ver gente de Holanda y de Francia que vinieron a ver a Recklenhausen, un festival del carbón, una historia más linda que la que esta, de mineros del carbón que organizaban ese festival y bla, bla, bla. Y porque ellos se entrenaban, su entrenamiento era con la música de Alice Underground. Y vinieron a ver el espectáculo en vivo, y uno se dice, realmente te descoloca un poco porque no dimensionas tú, de repente, la importancia del ejercicio donde quiera que estés. Hoy día, en el peumo, aquí, pasando, invitando a los niños a los talleres, esa emoción es la misma. Es la misma emoción que cuando fuimos a grabar a la que era el pobre, ¿te acuerdas Francisco? Con la uruguaya, con el chali, hicimos el fuego, es la misma emoción. De atreverse a algo que de la mente te sale como te salga, pero la emoción de vivirlo y de hacerlo, de atreverse, esa es fascinante. Bueno, yo tengo que aprender a tocar porque, la verdad, empecé a tocar al revés, primero tocaba al revés. Hasta que alguien me dijo, oye, no es así, es para el otro lado. Estaba perfectamente, pero al revés. Muy bien. Y aprendí que había que darle vuelta al revés. Sin embargo, hasta el día de hoy, puse un revés. Porque es una herramienta maravillosa, que te permite salirte. No, pero en el teatro siempre esos calderones y esas cuestiones que son naturales. Yo escuchaba las bajadas de agua, la lluvia en los techos, los truenos. Ah, me gustaba eso. No. 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 y luego de irte el high-hack y uno Tiene que poner justo ahí para que el lugar haga ese clac. No todos los pedales son iguales, hace tiempo que no todo cuesta. Sergio Tilo González de Congreso, lamentando la pérdida de Gabriel Parra, que revolucionó la forma, pero esa revolución la partió Violeta Parra mucho antes. Mezclando los ritmos, lo que decíamos al principio, no tan solamente dejar de endiosar al ritmo como tal, ni al pulso ni al tiempo, sino que sin perder el respeto del ritmo ni del pulso, ser capaces de moverse dentro de esos cambios, sobre todo, no tener miedo al cambio del ritmo, ya esa cosa ya está fuera de moda. Pero todavía se insiste en la academia de que es difícil defender la teoría de que sí te puedes mover en el pulso, en el tiempo. Es difícil, es difícil defender, sobre todo con nosotros que somos autodidactas. No tenemos muchas explicaciones técnicas para decirlo, pero sí cuando se está viviendo el ritmo, viviendo el tiempo, viviendo la música, ser parte de la música, ser instrumento por donde pasa la música. No soy yo el que hago la música, yo no hago ninguna cosa. Con suerte la música pasa por mí, y es lo que estoy agradecido. Pero yo tengo que disponerme con esa libertad total a que la música pase por mí, porque si yo comienzo mentalmente, con mi inteligencia humana, a construir, a crear música, yo pienso que ese tiempo ya pasó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es una maravilla, es pesado como el sol, grueso, consistente Mi hermano, el polo cuando me iba a llegar aquí a La Liva, que para descansa arriba, en las estrellas no se ve mucho ahí El polo, el Charlie, está fascinado, porque... Nosotros hemos tocado bongo de diferentes calidades pero este era un bongo de verdad un LP, una generación 2, uno así, grueso, pesado Lo tocaba y así... Sonaba solo, oye, suena solo Ya, me lo tocan... No, sí, suena solo Cristano Cristano ¡Gracias!